esta comiendo ah el no lo puede hacer hey creeper no es bruto mira puede mas el hambre que la la des cumpleaños está tan cerca claro que está de vuelta hay algo en el envuelo hay algo en el envuelo suprale ok ya no hay peligro jam ahi esta ya jam esta dice a mi déjame tragar me vale igual lo que me pongas en la cabeza pero déjame tragar no no esta 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 esta